Del pedal volvemos a la pelota. Leones de Itagüí no se conforma con haber ganado el segundo semestre en la primera vez del fútbol profesional colombiano y tampoco tener el tiquete listo en la primera división porque ahora quiere ganar. La doble confrontación frente a Chico que lo acredite como gran campeón en el torneo de ascenso. Jugadores y cuerpo técnico de Leones están pensando en enfrentar a Chico este sábado en Tunja como si no hubieran ganado su clasificación a la primera división. Uno de los que hacen fuerza a la distancia son los de Cúcuta para que Chico se quede en el camino. Ya trata de jugar más, ya viene con otra idea, de hecho consiguió el título a mitad de año. Entonces es una alegría que los entrenadores antioqueños estemos peleando esta última fase o este otro ítem. Para algunos jugadores después de haber clasificado eliminando a Llaneros, la vida les ha cambiado gracias a sus logros. Sí, claro, de aquí para un año me ha cambiado la vida mucho, gracias a Dios para bien. Entonces creo que la vida le cambió a uno bastante. Los entrenadores de los dos equipos se conocen, jugaron juntos desde jóvenes, pero el compromiso es ganar para ser campeones de la B. Compartimos demasiado porque como te dije nos quedamos juntos, jugamos en varios equipos, ya después él se fue más arriba que llegó a Nacional, Selección Colombia, Millonarios, y yo quedé un poquito con el jugo más que yo, tiene mucho más experiencia que yo en el juego. Yo jugué nueve años, él jugaría 12 o 13 años. Este sábado 5 y 15 de la tarde entunja el primer partido de la final de la B. El miércoles será la revancha en Ditaires a las 7 de la noche.